Con una gran bienvenida a los estudiantes del colegio, Nuestra Señora de la Presentación recibió al gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, en sus instalaciones, donde el gobernador, en compañía de directivos del colegio, visitó los terrenos donde se tiene proyectado la construcción del CDI en San Gil. A su vez, despejó dudas de la obra y explicó que también se construirá una cancha para el colegio de la presentación, para que así su comunidad estudiantil tenga un espacio de descanso y de deporte. Primero que todos queremos que el Centro de Desarrollo Infantil se realice en San Gil porque es un proyecto para nuestros niños más vulnerables. Hay niños que aguantan hambre, que están desnutridos, que a veces sus padres de familia no tienen con quién dejarlos porque tienen que salir a trabajar, incluso sus hermanos mayores, siendo también menores de edad, deben quedarse al cuidado de ellos. Y hemos venido acá a visitar los terrenos y a escuchar a los padres de familia. Nosotros no iniciamos este proyecto sin el beneplácito de la Junta de Padres de Familia. En ese entonces, la Junta de Padres de Familia, por mayoría, votaron por ese proyecto y por eso iniciamos la licitación. Ahora la nueva Junta manifiesta cierta preocupación, no es malestar, sino más preocupación en relación al gobernador, pero ahí van a construirse de ahí, pero ¿dónde van a quedar las canchas de nuestros niños y de nuestras niñas? Les dije, mandamos la delegación de los ingenieros de la Secretaría de Educación, del día lunes, para que elevemos un proyecto y que hagamos en el terreno aledaño las canchas. No hay ningún problema, vamos y hacemos las canchas para que tengamos un proyecto de CDI muy bien montado, más unas canchas muy bien acondicionadas. Hay una tutela que los padres interpusieron, fallaron a favor de nosotros en primera instancia, ellos apelaron, si sigue a favor de la gobernación, se hace el CDI las canchas sin problema alguno, si falla en contra de la gobernación, pues los recursos desafortunadamente se deben devolver a la gobernación y a la nación y no tendríamos ese proyecto tan importante para nuestros niños. Los padres de familia aclaran que ellos en ningún momento están en contra de la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio. Lo que ellos protestan es porque se va a realizar en los terrenos del colegio de representación. A su vez, también aclaran que en ningún momento ellos han utilizado a los estudiantes como objeto de protesta. Vino el señor gobernador y el cual nos alegra que haya venido aquí a este establecimiento. Él viene a escucharnos. Nosotros pudimos manifestar y aclarar algunas cosas del CDI. Dentro de las cosas, personalmente manifesté que cuando se inició el proceso, se le dieron 15 minutos a la asociación que había en ese entonces. Y en ese entonces también se presentó el proyecto como un proyecto que tenía dos pisos. Y por ese hecho fue que los padres de familia accedieron y firmaron el permiso, por decirlo así con mis palabras. Entonces, el señor gobernador me di cuenta que tiene mucho interés en venir a ayudarnos en el procedimiento, pero también desconoce un poco lo que es en sí la infraestructura de lo que se va a construir. Porque se especuló un poco respecto a decir que con el tiempo se puede utilizar áreas del segundo piso para el colegio de la presentación, donde el proyecto realmente va a ser de un solo piso y va a beneficiar a 95 estudiantes. Me gustó porque se aclararon muchas cosas realmente directamente con él. Y lo otro es que él viene a mostrarnos que es necesario el CDI. Igual llegamos a un acuerdo en que hay que esperar el fallo de la tutela. Si la tutela falla a favor de los padres de familia, pues entonces no se construirá acá. Y él viene a proponernos que si se construye, él nos viene a proponer la construcción de unas canchas en la parte superior de arriba del colegio, en la esquina. Nosotros como padres de familia le propusimos que en lugar de construir en la parte de abajo, entonces se haga en la parte de arriba el traslado de la obra. Él dice que como ya había una adjudicación, entonces se tiene que hacer en la parte de abajo. Entonces estamos esperando el fallo para que se haga y que el lunes vienen con unos ingenieros a estudiar la posibilidad de construir las canchas en la parte de arriba.